7 minutos para las 4 de la tarde, el tramo final del programa es para nuestra eco intensa, Nati Masei. ¿Cómo estás Nati? Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. ¿Qué nos trajiste? Vengo a contarles lo que para mí es la noticia estrella en política ambiental de la semana pasada. El viernes trascendió que desde la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o sea desde el INTA, o en realidad desde la Asociación del Personal del INTA, se denunció que habrían prohibido el uso de ciertas palabras para las comunicaciones internas y digitales en el INTA. Palabras como cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, diversidad, huella de carbono, pro huerta, entre otras cosas. Muy bueno. Novedosísimo, novedosísimo en democracia, ¿no? Ese tipo de... Pero, ¿qué quiere decir que se prohíba el uso de esos términos? Esto fue una comunicación informal, en teoría, que es que se prohibió que se usen esas palabras adentro del INTA. O sea, a ver, a mí me sirve así. Pero ponle, en el INTA no se desarrollan nuevos eventos genéticos, semillas. Claro, eso... Y hay algunas semillas que justamente resisten al cambio climático, al calentamiento global. ¿Cómo las llamas si no usas esa expresión? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo hablamos de las cosas de las que hay que hablar si nos quitan las palabras que necesitamos para referirnos a eso? Encima, en nombre de la libertad. Totalmente. ¿No? Esto que está pasando y que salió la noticia el viernes ya venía sucediendo en otros organismos de nación. Por ejemplo, en Cancillería, ya sabemos que se dejaron de tratar proyectos en los que diga cambio climático. Lo que pasa es que no habían aparecido las noticias. Lo que hace esta noticia del INTA en algún punto es habilitarnos para empezar a hablar de algo que estaba apareciendo pero muy tímidamente. De hecho, está muy en línea con lo que venía sucediendo en el INTA, que es que se desfinanció el programa de Pro Huerta. Por eso es que no se puede hablar de Pro Huerta y se prohibió. Lo que es un programa que tenía 34 años y que lo que hacía era capacitar y entregar semillas a 600.000 huertas para que las familias pudieran trabajar en la tierra, cultivar y vender esos alimentos. A ver, ¿eso funcionaba posta, Nati? Funcionaba posta, de hecho... O sea, ¿vos conocés a familias que tenían huerta y que le pedían semillas? Ah, no, ahí me estás matando. La verdad es que no, yo sinceramente no, pero sí sé que es un programa que beneficiaba a 4 millones de personas porque había incluso escuelas e instituciones que estaban involucradas en las ferias que vendían esos alimentos. Entonces se desfinancia ese programa que, aparte, según lo que estuve leyendo, tenía un gasto mínimo y la rentabilidad era del 150%. Así que no había ningún motivo en términos económicos para cerrarlo. Y muy en línea con eso, más temprano en el año se había también dado de baja el programa El Inafici, que era también dedicado a la agricultura familiar, campesina e indígena. Bueno, estas cosas que están sucediendo en el marco del INTA, o vamos a hablar de la agroecología, no están solas, también están sucediendo en otros sectores. Como mencionaba antes, en Cancillería ya se había dado de baja en mediados de mayo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenibles con los que Argentina está comprometidos, pero parece que a nivel internacional se estaba presionando al gobierno porque no era muy de libertario estar en línea con la agenda pobrista y de izquierda. Entonces se dio de baja eso de la página de Cancillería y hace no tanto tiempo se dio la orden también a las embajadas de que abandonen todos los trabajos vinculados con los objetivos de desarrollo sostenibles. Que según diplomáticos es como dejar de trabajar en la agenda de derechos de los niños, niñas y adolescentes, por poco. Es bastante grave y es un compromiso que tienen asumidos muchísimos países a nivel global. Claro, una cosa es lo simbólico que hace a su relato, esto de no usar las palabras. Después cuando empieza a entorpecer la tarea del Estado para combatir algo tan grave como el calentamiento global, que tiene consecuencias tan palpables como el humo que respiramos de vez en cuando. Exactamente. Los pibes que respiran glifosato en las escuelas de ahí de Entre Ríos. De hecho yo lo traía, por un lado por la cuestión simbólica que me parece súper importante, pero por otro lado porque ya se está viendo la consecuencia material de todo esto. Por ejemplo, hablaba con algunas colegas el otro día y decían se nos están cayendo proyectos que requerían de financiamiento internacional porque desde afuera, desde Alemania, por ejemplo, no van a mandar plata para financiar un proyecto sobre gestión de residuos a Argentina que en este momento está dando el mensaje absolutamente opuesto a lo que es una gestión responsable, el reciclaje, bueno, o aunque sea un cuidado por el clima y el ambiente. Realmente impresionante. Nati, ¿hay algún lugar donde la gente que quiera tener una huerta pueda ir? ¿De repente vos en tu cuenta de Instagram alguna vez has dado consejos? Sí, he mostrado, bueno, hay varias cuentas de Instagram que se dedican a este tema. Recientemente un conocido, Guille, el viejo farmer, publicó un libro que es el libro de la huerta. Me lo mandó hace poquito y lo voy a estar leyendo y lo voy a estar compartiendo, así que pueden también seguir esa cuenta. Y si no, hay un montón de experiencias de huertas comunitarias, tanto en el conurbano como acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y les puedo recomendar puntualmente la huerta que se encuentra al lado de la Facultad de Nutrición, acá en la ciudad. Es espectacular el proyecto que tienen de huerta, compost y también de comedor, en el que utilizan todos los productos de la huerta para preparar los menúes súper económicos. Mirá vos. Sí, es una gran experiencia. Al lado de la Facultad de Nutrición de la UBA. ¿En Medicina debe ser eso? Sí, sí, sí. Ah, en Plaza José y por ahí. Ahí mismo. Sí, es una esquinita y es un oasis en el medio de la ciudad, lleno de verde, de abejitas y es una gran experiencia para demostrar que se puede producir bien, sin agrotóxicos, sin agroquímicos, barato y sano, ¿no? Una esquina bien ecointensa. Sí, hermosa. Gracias Nati, como siempre, ¿eh? Y la buscan en sus redes en arroba ecointensa.